¿Qué tal? ¿Mejor? Más o menos, más o menos La próxima vota por el AMRA Lo pueden hacer mejor Lo pueden hacer mejor, vamos Con la gente esta vez, ¿te parece? A la cuesta 3, vamos 1, 2, 3 Una forma de ser ¡Vamos! Una forma de ser Nada que temer De ocuparse Es como hay que vivir ¡Vamos! A vivir así Ya que aprendí Una, otra, otra ¿Ah? ¿Se lo saben? Dejen desde el mar, carajo ¡Vamos! ¡Canten! ¡Vamos! Una vez más, ¿ya? ¡Vamos! ¡Vamos! Una matata Acuna matata, hermano Una matata Una matata Una matata ¿Quieres comer gratis o no? Una vez más Sí, sí Una matata Terminaste con tu novio Acuna matata ¡Vamos! ¡Vamos! Acuna matata 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 Se quedaron, ¿ah? Se quedaron sin comer Tú estás flaco, hermano Tienes que cantar Acuna matata Acuna matata Acuna matata